¡Suscríbete! 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 Se olvidaron de los sueños y crecieron sin sentirse en libertad Ven a bailar y sacate la careta, yo estoy acá y te quiero acompañar Ven a soñar que la vida no... Te dejó por sus amigos, te cambió por otro y no te dijo adiós Tu cabeza estalla un lío y quedarte en casa es mucho peor A bailar, a ver si viene algo mejor, a bailar La tierra será de los que luchen por ser más humano, una utopía Si todos decidimos sin intentarlo, veremos renacer, un nuevo día Dejamos nuestra casa por la vida, buscando una historia sin mentiras Queremos recibir los albes Yo mío siempre desde el mar, canta por la alegre corazón No se puede alcanzar, solo You act as if you just don't care You look as if you're going somewhere But I just can't convince myself I couldn't live with no one else De tu mirada, de mis alas, y al paraíso volver Y volver Y volver Muitas y más vueltas para mi vida y no sé por qué Música 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 Y si vos no los haces realidad, alguien los vive por vos Alguien se adueña de tus sueños De tu vida Música Mientras caen bombas que confirman que nada tiene sentido Mientras... Mientras caen bombas que no se han perdido Mientras caen bombas que no se ha perdido Mientras caen bombas que no se han perdido Tú eres de mi vida la alegría, son mi sueño de noche y son la luz de mis días. Tengo el corazón contento, el corazón contento.